Mi nombre es Carlos Lee, Lee como Bruce Lee Siempre quise ser futbolista profesional Y nunca lo conseguí, pero esta es mi oportunidad Casi me fito al Toronto Hi guys Reté a Isco y le gané La primera, vale Reté a Yuna Tambiera y Berlí Conté la verdadera historia de mi ídolo Oliver Ato Y la Diz Lee puede ser mi última oportunidad para conseguir mi sueño Así que fíjeme señores